Hola, ¿qué tal? Esperemos que estéis todos bien. Ya estamos de vuelta después del parón por el COVID-19 y bueno, pues hoy estamos en un Audi A4 al que le hemos instalado una pantalla Android de 10 pulgadas. Ya sabéis que la que tiene es muy pequeñita, es en color pero no llega a ser de todos los colores y bueno, le hemos añadido esta. En este coche lleva MMI, ya lleva navegador incorporado, pero como sabéis que las actualizaciones en estos coches es un poco rollo, pues ha decidido instalar una pantalla con muchas más funciones que la original. Pues ya va a tener internet en el coche, Google Maps, Waze, Spotify, todo. También se puede añadir una cámara trasera, en este caso el cliente no la ha querido, pero bueno, se puede hacer. Aquí estaría todo el menú original del coche. Y si tocamos la pantalla táctil, ya entraríamos al menú Android. Se puede mover tanto con el joystick original como táctil. Tendría su apartado de aplicaciones, con vídeo, se le puede poner el accesorio de CarPlay o Android Auto. Tiene para Mirror Link, se le puede instalar Waze, Spotify, Google Maps, Facebook, cualquier aplicación. Ahí tenéis el Play Store, se podría poner cualquiera. Luego pulsando donde pone MMI menú, volveríamos al menú otra vez del coche. Luego tiene también aquí un cuenta kilómetros, que es real, funciona, ¿vale? Tanto si abres una puerta, como los controles los ves todos. Y bueno, queda bastante bien integrado. El botón de los cuatro intermitentes pasaría en la izquierda, en este coche de serie va en el lado derecho, pero se taparía. Iría aquí, pero se tapa. Entonces se pone en este lado. Como veis queda todo bien, sin ninguna chapuza y mantendrías todo el sistema original y añadimos un tablet al coche. Y nada, vamos a seguir trabajando. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!